El Cirque du Soleil estrenó en Montreal su más reciente producción, Lucia, una libre expresión del México imaginario. Este espectáculo es una oda poética y acrobática a la cultura de un país cuya riqueza proviene de una mezcla de influencias y colisiones creativas. Una carpa llena de 2.500 espectadores, el Cirque du Soleil demostró que no tiene límites en el escenario, cuya movilidad de 360 grados le permite llevar al público un mundo de fantasía con sello mexicano. Al final del estreno mundial, el circo ofreció una fiesta mexicana donde hubo comida y venta de artesanías mexicanas con el sello de Lucia. La fiesta estuvo amenizada por el grupo de música electrónica Nortec Collective. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.